Usted me puede identificar por el aplicativo, yo no le estoy faltando de respeto en ningún momento por favor le invito a que se baje de mi unidad, con todo el respeto del mundo Sí, pero lamentablemente Uber no me muestra el destino Ya son varios correos que... Me preguntan muy educadamente cuál es tu inconveniente Usted no me sabe respondiendo de ninguna manera educada, me está diciendo ya te cagaste, me llega de esto a esto Usted, son sus palabras Usted me está hablando con groserías, usted me está hablando con groserías Yo le estoy hablando de la manera más respetuosa posible La que está cruzando la línea es usted Sí, pero es una cosa Usted recién eso, yo les digo, mi nombre es Franklin, si me gusta reportar, no le voy a dar mi apellido Repórteme, con el número de mi placa me va a reportar, no hay ningún inconveniente BDU 015, ahí está, en el informe está Su enamorado, su compañero le está llamando ¿Su nombre? Bueno, yo no lo sé, no lo sé, porque yo no los conozco Muy maleducada de tu paro Yo no le he faltado ningún argumento de respeto No, no No, no, la ve como es usted maleducada, eso es caprichoso Señorita, baje de mi unidad, por favor Baje de mi unidad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le voy a llevar al sitio donde va Para mí yo lo considero Pero, o sea, usted me está faltando el respeto Porque me está faltando el respeto Porque me está faltando el respeto ¿Me sigue faltando el respeto? Sí, porque usted está diciéndole de una manera peyorativa Y eso es una falta de respeto ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es en serio, por favor Baje de mi unidad Con toda la amabilidad del mundo y con todo el respeto del mundo se lo pido, por favor ¿Es en serio? Sí, es en serio ¿Qué fue? ¿Pero qué no? Y me sigue amenazando ¿Crees que en verdad te pegué? ¿Eso es lo que tú quieres? Me está amenazando, señorita ¿Eso es lo que tú quieres? Está cruzando una línea muy delgada Caballero, caballero ¿Me puede invitar a que baje la señorita, por favor? ¿Ve? Esa es la agresión Esa es la agresión, miren ¿Y tú no estás haciendo nada? Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Oígame, oígame ¿Quién es usted, da? Yo te voy a enseñar quién soy ¿Quieres saber quién soy? A ver, vamos a ver Ahorita yo me voy a la comisaría a denunciarlo Ya, anda, anda Sí, sí, va a ver Tengo sus rostros ¿Sí? A ver, ¿qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Que le he dicho? Me voy a enseñar Me voy a enseñar Me voy a enseñar ¿Qué? ¿Yo no tengo això? ¿Qué le he dicho? No me voy a enseñar Aún me va a enseñar Zavol. 저 a mi close Verón, Gore win